Hola, hola, te doy la bienvenida nuevamente a Compartir UNRC. Este espacio que nos permite abrir las puertas de las distintas facultades, en este caso ciencias económicas, para conocer su día a día. Y hoy la propuesta es pensar que la universidad está formando estudiantes para que se puedan desempeñar profesionalmente en un futuro. Pero cuáles son las exigencias y las demandas que este futuro nos impone. Por eso estamos aquí acompañados con el contador público, Guillermo Escapín, que también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y especialista en nuevas tecnologías. Le damos la bienvenida. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto. Muchas gracias por venir, realmente. Bueno, bueno. Ya tenemos este gran desafío, ¿cuáles son las demandas, exigencias que nos impone un futuro que ya no es tan lejano, que no lo podemos poner hacia adelante porque se está haciendo cada vez más presente? Sí. Un futuro que está, que es presente prácticamente. Y que las nuevas tecnologías en la educación, esto no es ningún descubrimiento, digamos, tienen un montón de efectos, un montón de consecuencias, todas positivas. Por ahí se dice, bueno, esto puede ser negativo, puede tener algún problema, pero buscándole la vuelta hay que usar la tecnología siempre a favor. A la larga se demuestra que la tecnología siempre beneficia. Hay que saber cómo implementarla, qué cosas seleccionar, qué cosas utilizar, qué es lo bueno y en qué momento. Pero en cuanto a educación, sí, en este momento, no solamente por el tema de la inteligencia artificial, por la virtualización, por muchas otras cuestiones, tenemos que por ahí tomar algunas decisiones y no quedarnos atrás. Es el momento oportuno para estudiar algunas cosas. Tengamos en cuenta que estamos formando estudiantes que tienen alrededor de 20 años y que van a vivir en un mundo distinto que el que vivimos hoy. Entonces tenemos que formarlos para ese mundo. Ese mundo es diferente. La gente de ese mundo va a ser diferente, va a tener algunas características distintas. Por ejemplo, en el futuro, la información o los conocimientos no van a ser de tan difícil acceso, van a abundar. Si hay algo que va a abundar en el futuro, de hecho ahora ya ocurre, pero en el futuro cada vez más, es la información, es el conocimiento y la facilidad para acceder a ese conocimiento. Entonces, no nos hace falta formar tantas personas que tengan tanta capacidad de memorización. Más bien, en todo caso, las personas en el futuro tienen que tener otro tipo de habilidades. La creatividad, la capacidad de autogestión, de muchas cosas, darse maña por su cuenta. El co-working, porque nadie va a poder dominar tantos temas, cada vez son más variados, el mundo de la ciencia cada vez más extenso. Entonces hay que saber trabajar en equipo o coordinar con otras personas. La capacidad de enfoque, porque no vamos a estar en un mundo donde cada vez menos se da esa pauta de los horarios de trabajo, de los lugares de trabajo, de los factores de producción en manos del empleador. Es todo el fenómeno que se llama la revolución industrial invertida, hace 250 años se produce la revolución industrial, donde se dan pautas de ordenamiento de las personas en función a horarios, a lugares, a factores de producción en manos de capitalistas o del Estado, en cuanto a las reglas de obediencia, de puntualidad, y eso de a poco se va desarmando. Toda esta nueva era de la economía del conocimiento, donde el conocimiento, todos esos intangibles, valen cada vez más que los bienes físicos, influye también en la forma de trabajo de las personas, y se solapan un poco la vida laboral con la personal, y eso hace que las personas puedan decidir lugares, horarios, formas, métodos, y para eso tienen que tener capacidad de autogestión. A su vez, tenemos que formar más gente con vocación para el autoaprendizaje, más gente con vocación en general, pero sobre todo para el autoaprendizaje. Se dice que los alfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, van a ser aquellos que no sepan desaprender y reaprender. Profe, le quiero preguntar algo porque es muy interesante lo que está diciendo. Al momento de incorporar nuevos conocimientos, de elegir una carrera, de elegir un futuro y un destino a nivel profesional, ¿pesa más la vocación o las demandas del mundo laboral? Porque estamos en esa dicotomía y más sobre todo actualmente, donde hay muchas carreras que se demandan a partir de las nuevas tecnologías. Sí, pero acá lo fundamental es la vocación. Para las personas que trabajen en el futuro, la vocación es determinante, porque van a necesitar tener que estudiar permanentemente. El estudio es la clave del éxito, sobre todo para el futuro. Lo que te da la universidad te da una base, pero después tenés que seguir estudiando por la dinámica que tienen cada una de las profesiones. Y más aún, uno no puede pensar en una profesión que le garantice determinado ingreso, fijarse en esas cosas, porque es tan cambiante el mundo laboral del futuro, que uno no puede pensar que una profesión de hoy que tiene salida laboral, la va a tener dentro de 20 años. Entonces, el tema vocacional es esencial. Tenemos que formar personas que les guste lo que hacen y no forzadas a aprender. No forzadas a aprender, porque el sistema educativo, que está por ahí diseñado con determinadas reglas de obediencia, de disciplina, eso viene, muchas veces las entidades educativas están formadas para crear o para educar personas del mundo industrial, de hace 150, de 200 años. Y no, las entidades educativas van a ir tomando otra forma y con otros métodos, pensando en que las personas tienen que estar básicamente motivadas, tienen que ser creativas. Y la tecnología va a ayudar mucho para eso, está ayudando, pero todavía hay muchas cosas que no empezaron. Hablando un poquito de la educación específicamente, ¿qué es realmente este concepto de virtualización de la educación? ¿Es solamente incorporar nuevas tecnologías o va más allá? No, la virtualización se llama el reemplazar el aula clásica por métodos tecnológicos. Esto no es un tema que viene de ahora. Cuando antes estaba el teatro y después el teatro fue complementado, no reemplazado, por el cine y la televisión. Pero cuando no había cine o televisión, había que ir al teatro. Hace 20 años todos íbamos al banco a hacer trámites. Hoy está el home banking. ¿Qué es el home banking? O el banco en el celular o en internet. Es la virtualización del banco. Es la virtualización de la sucursal bancaria. Bueno, la virtualización también viene para la enseñanza. Para la enseñanza modalidad de distancia y para la enseñanza presencial también. No es que la va a reemplazar, pero la va a complementar y la va a hacer más productiva. Eso es algo en el que la universidad tiene que trabajar. Tenemos que trabajar en la universidad porque la virtualización a los docentes nos potencia. Nos potencia, nos da más posibilidades. Atención, porque muchas veces los docentes tienen miedo, ¿no? De incorporar estas nuevas tecnologías, de que cambie su modalidad de trabajo. Bueno, el docente en realidad sí, tiene un poco de desconfianza en estas cosas. Pero en esto no hay que irse a los extremos. No hay que ser ese docente romántico de que la tiza, el pizarrón, era lo mejor. Ni tampoco el tecnofriki, digamos, de que todo lo que es tecnología hay que incorporarlo sí o sí. El docente, de a poco, va dejando de ser, esto no es un fenómeno nuevo, pero va dejando de ser fuente y garante del conocimiento. Antes, hace, no sé, 500, 600 años, cuando no existía la imprenta, la boca del docente era la fuente del conocimiento. Después, en parte, se terceriza. Cuando empiezan a masificarse los libros, el docente, algunas cosas las terceriza. Bueno, ahora, con el advenimiento de la tecnología, de internet, de los dispositivos móviles, de las computadoras por todos lados, y ahora más aún, con la inteligencia artificial, el alumno tiene acceso de otra manera al conocimiento. Entonces, el docente no necesariamente tiene que ser un dictador, sino transformarse más bien en un explicador, en un guía, en un facilitador, porque la tecnología lo complementa, en un organizador, en un planificador, en un adaptador, en alguien que esté más cerca del alumno, pero no a aquel docente que se para ahí y repite clases todos los años. Es más, yo creo que eso mejora y hace distinta, en todo sentido, a favor de la actividad del docente. ¿Qué de creativo tiene para un docente pararse todos los años y decir lo mismo delante de clase? ¿Qué creatividad tiene el corregir parciales? ¿Me decís? Ninguna. 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 Bueno, entonces el docente va... Se hace monótono, automático. Claro, entonces el docente va quedando liberado para realmente ejercer todos sus conocimientos y estar más cerca del alumno, facilitarle el conocimiento. Ahora, la fuente del conocimiento ya está un poco más por fuera de él. Incluso a medida que la tecnología se perfeccione, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, no es que ahora, como ahora, el alumno googlea y puede buscar información buena o equivocada. La inteligencia artificial, en ese sentido, va a orientar mucho más. Hay herramientas ya hoy de inteligencia artificial que te permiten seleccionar y que te buscan mejor la información de más categoría. ¿La inteligencia artificial está acelerando este proceso de transformación en la educación? Sí. Sí. Todavía no lo estamos aplicando a full. Yo particularmente, este año, empecé a usar inteligencia artificial con mis alumnos en ciencias económicas, pero recién empieza. El chat GPT tiene menos de un año y a partir de ahora se abren un montón de posibilidades. No es que la inteligencia artificial partió de hace un año, parte de antes. Lo que ocurre es que el chat GPT y otras herramientas que existen ahora son inteligencia artificial múltiple o generalista. Antes teníamos inteligencia artificial especialista. Ahora el chat GPT, vos podés trabajar con un montón de conceptos y con infinitos temas. Pero ya van saliendo, en este momento están saliendo nuevas herramientas de inteligencia artificial. Ten en cuenta que la inteligencia artificial generalista empezó con el chat, que es texto con texto. Pero ahora viene la inteligencia artificial multimodal, es decir, texto con imágenes, texto con audio, audio con imágenes, audio con video, texto con video. Entonces un docente puede tener una biblioteca de videos de sus propias clases o de videos concedidos de otro lado y decirle a los alumnos, bueno, acá tienen esto y vayan recorriendo interactivamente, pero no recorriendo uno por uno, sino buscando temas que estén dentro de un grupo de 20 videos. La misma inteligencia artificial se encarga de rastrear entre los videos y hacer resúmenes, resúmenes en texto, resúmenes en audio, resúmenes en otros videos, y eso da una potencia absoluta en lo que es la posibilidad de los alumnos de acceder al conocimiento. La inteligencia artificial es una herramienta, es una herramienta de productividad para trabajar, para estudiar. Tenemos que tratar de aprovecharla, de a poco lo iremos haciendo, de a poco la universidad va a ir yendo hacia ello. Es cierto, los docentes tienen un poco de una actitud prudente, a veces demasiado prudente ante ello, pero hay que capacitar. Profesor, sabemos que la modalidad de distancia ya ha hecho que mayor cantidad de estudiantes tengan acceso a las carreras, a la formación, al conocimiento. La inteligencia artificial en este caso y todas las nuevas tecnologías que se vienen, ¿van a hacer que la educación sea más inclusiva o tal vez excluyente para ciertas personas que no tienen estas posibilidades de acceso? Bueno, nosotros en Ciencia Económica estamos trabajando hace 20 años con las carreras de grado, con todas las carreras de grado dictándose a distancia. Eso ya por sí mismo hace que gente que no hubiera podido acceder a una carrera universitaria pueda tomar una carrera. Pero, por otro lado, la tecnología en sí misma aplicada a la modalidad presencial, o aplicada a la modalidad a distancia, o aplicada a lo que sea, la tecnología democratiza. La tecnología iguala. Esto hay que ser claro. Nosotros podemos tener un teléfono celular igual que lo puede tener cualquier persona en cualquier lugar del mundo más rico. Podemos tener acceso a las redes sociales igual que cualquiera. Podemos googlear información igual que cualquiera. Es gratis. Podemos tener acceso a la inteligencia artificial gratis. Y todos por igual. Eso, sin duda, que democratiza. Más vale que democratiza. Y es muy bueno para la naturaleza y para la filosofía de una universidad como esta. Que lo que busque es la gratuidad y el poder abarcar a todos y dar igualdad de oportunidades. En ese sentido, la tecnología suma y suma mucho a favor de nosotros. Bueno, es una buena noticia. Da para hablar mucho tiempo, pero le agradecemos por este espacio, por este ratito. Y seguramente vamos a repetir la invitación para que nos siga visitando. Por supuesto, un gusto. Muchas gracias. El profesor, contador público, Guillermo Escapín, también te propone a vos que te quedes pensando y reflexionando sobre esto. Y cuáles son los desafíos que se vienen que ya están muy cerca. También te despido. Nos encontramos en la próxima edición de Compartir UNRC. Para seguir conociendo este día a día la realidad de la Facultad de Ciencias Económicas. ¡Suscríbete al canal!